Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruta de los Espíritus. Como ya ven, en esta ocasión nos encontramos en el Cerrito San Juan de Machalí. Este legendario cerrito contiene muchas historias, muchas leyendas, en donde han ocurrido diferentes tragedias, desgraciadamente, porque a unos pocos metros de aquí pasa un canal, por aquí atrás, pasa un canal y un menor, un niño, perdió la vida, aquí se cayó y, bueno, perdió la vida ahogado. Así que, de hecho, hay unos globos que están puestos, así que yo creo que vamos a grabar así como de lejos, para no faltar el respeto a la familia, a los familiares del menor, ¿ya? Así que, acompáñenme en esta ocasión a ver quién nos espera aquí. Aquí, al interior del cerro, hace un par de años atrás han ocurrido algunos homicidios que hubieron aquí. Encontraron a un hombre, encontraron que fue, lo encontraron con heridas cortopunzantes en el cráneo, en el cuello, en diferentes lugares. Y si ustedes lo buscan, están las historias en el internet, en Wikipedia, en Machalico, en Estado, hay varias páginas donde sale el Rancahuazo, que también estuve indagando, que sale la historia de estas personas que han perdido la vida. Así que, los invito a que en este video de investigación, y también es como, vamos a hacer un video como de exploración, porque vamos a ir, en esta oportunidad vamos a ir buscando los puntos que son puntos calientes, ¿ya? Vamos a ir buscando con este aparato, este aparato que se llama el, el, ahí está, ahí lo vendí, el detector de campos electromagnéticos, ¿ya? Así que lo vamos a ir, de hecho ya me está marcando algo, ahí. Vamos a ir buscando los puntos que son, de carga, para en un futuro, hacer una psicofonía, ver qué tal nos va resultando, voy a ir con los chicos aquí de mi equipo, y vamos a ir buscando, y ya empieza a marcar desde ya, ¿eh? Mira. Así que, acompáñenlos, los dejo a todos invitados, a este nuevo episodio. Entremos chicos, y empieza a marcar el tiro, mira. ¡Suscríbete al canal! Mira. Apuntando hacia allá, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué, qué tremendo! Mira. Ya va hasta la mitad. Este puente peatonal se encuentra cerrado. Ahí está, mire, ¿ven? Por aquí donde fue, ocurrió la, la tragedia. De hecho, José, acá, en este, por eso lo cerraron acá, porque no tan solo ha ocurrido la tragedia del menor, sino han ocurrido varias tragedias en este preciso puente, donde está cerrado. Exactamente, y se nota que tiene varios parches, el puente, así que, incluso lo han cerrado completo, desde, por arriba incluso, está también sellado. Así que, aquí ya, bueno, sacaron los globos, porque acá habían globos, y allá al frente también habían globos. Sí, sí habían globos, pero los sacaron, lastimosamente. Claro. Bueno, de ahí vamos a ir a medida que pase, vamos a ir contando igual la historia, porque el cerro... Está lleno, está lleno, está lleno de historia. Mucha historia. Exactamente, está lleno de historia, este lugar de leyenda, porque Machalí es, eh... Tierra de brujos. Tierra de brujos. Así que, por lo tanto, mira, mira, mira. ¿Se dan cuenta? Estamos recién empezando. Y eso que llevamos recién un par de metros, así que, ahí vamos a ir. Bueno, demos la vuelta, demos la vuelta. Bueno, de hecho, ahora en el micrófono se va a escuchar la huella del ruido del agua, que pasa con mucha fuerza. Sí. Así que, por eso, es un poco, eh, un poco trágico este lugar, por la fuerza que tiene el agua. Por eso, las personas que caen acá, eh... Difícilmente, difícilmente salgan. Claro, que salgan. La fuerza. Nos vamos interiorizando por este lado. Sí, tenemos, mira, tenemos un cortito, un corte y volvemos. Este es el equipo del K2, el detector de campos electromagnéticos. Wow. Mira, aquí se escucha el sonido del agua, del canal. Este es el canal, es un canal bien grande. Con bastante fuerza... Sí, pues mira. Por eso, difícilmente la gente sale de aquí. Claro. Se hace como un... Como una caserada. Claro, como un remolino ahí. Exacto. Aunque tú quieras sacarlo, intentar rescatar a la persona, no puedes, porque tú no arriesgas. Exactamente, es que estás arriesgando tu propia vida. Exacto. Bueno, hicimos un pequeño corte. Sí, porque veníamos subiendo y los perros empezaron a ladrar, porque estaban ahí casas en la subida. Y empezaban a ladrar mucho. No paraban. Sí, así que por eso mejor decidimos cortar, porque era mucha lagulla. En cada casa dos o tres perros, así que era mucho. Bueno. Ya, así que ahora vamos a ir avanzando. Aquí tiene uno. Sí, pero este parece que es de aquí. No muerde, chico. Espero que no. Va pegadito a ti, por si acaso. Bueno. Mira, aquí abajo, José Luis. O sea, aquí abajo, chicos, se encuentra lo que actualmente ya está seca, pero también hace poco tiempo atrás fue utilizada como laguna. Era una laguna donde andaban patos, la gente usaba de estos botes con pedales para poder dar vueltas aquí como tipo de entretención. Sí, pero aquí, como pueden ver, en este socavón que hay actualmente, que contiene un poco, un charquito de agua, en la antigüedad, en la pandemia que hubo en Chile del cólera, cuando estaba en plena apogeo la pandemia del cólera, los cuerpos que estaban sin vida, que estaban contagiados, para poder como limpiarlos de alguna manera, los venían a quemarlos acá, los cremaban, y de hecho habían muchos huesos humanos. Así que, por lo tanto, todos esos huesos los sacaron y fueron sepultados allá en el cementerio de Machalí, que está un poquito más hacia abajo. En este caso, como estamos en altura, el cerro, es hacia abajo que está el cementerio municipal de Machalí. Aquí, en este lugar, hay bastantes animitas, me alcancé a percatar con los chicos acá, vimos que hay muchas animitas. Se encontraron cuerpos de unas personas que estaban sin vida, e incluso se encontraron cuerpos de dos policías. De acá, de nuestra nación, bueno, esto no es noticia fresca, que digamos, son noticias muy, muy antiguas, ya, pero se han contado de que hay muchas, muchas animitas, se ven, bueno, si hubiésemos venido de día, se podrían ver, pero hay muchos cuerpos que han sido encontrados acá. Seguramente se, eran como una especie de trabajos, de decir, algo así, a lo mejor me imagino yo. Porque acá hay hartas animitas, José, no sé, yo creo más de 20 animitas en este cerro. Exacto, que se encuentran los cuerpos aquí al día siguiente, o sea, la gente, los mismos lugareños de aquí, llaman a Carabineros porque ven un cuerpo que estaba, claro, que estaba sin vida. Así que, bueno, ahora actualmente este lugar está siendo utilizado un poco para la vida bohemia. Van a escuchar que hay, están poniendo música, hay juventud que está, que viene por estos lugares a pasar el rato, a disfrutar un poco de su juventud, que no está mal, pero es lo único que escucharon. Sí, se escuchó raro, como que se quebró algo. No, pero ese auto pasó por allá, yo lo escuché acá. No, no, si yo lo escuché acá, hubo un paso así como que cuando hubiese alguien ahí. Y aquí cerca no hay nadie. Exacto. Yo creo que vamos a caminar un poquito más allá porque yo creo que no van a dejar de meter guías. No, se ve. Bueno, como dices tú, acá es un centro de bohemia, de día familiar, sí. Sí, de día familiar, sí, aquí llevan, traen de estos toldos, traen toldos y la familia hace su asado. Acá, bueno, de hecho el municipio ha preparado esas asaderas que hay. Quinchos, hay unos quinchos. Sí, hay unos quinchos. Bueno, hay unos juegos acá, bueno, como recomendación, si quieren venir a visitar Mashalí, háganlo. Vamos a dejar que pase el vehículo porque está vendiendo mucha. Sí. Mira, acá, sí. Aquí parece que es, tienen problemas auditivos. Sí, es un lugar, claro, no, es un lugar muy turístico, muy, muy precioso. Mira, aquí a mi espalda tengo un monumento que es típico de acá, de esta zona, que es una zona campestre, huaso, como se llama por acá. Y está ahí el monumento de un caballito con su jinete, su jinete patriótico ahí que lleva el poncho de la bandera chilena. Se alcanza ahí a apreciar. Con consuelto lo alcanzo a... ¿Y con la visión nocturna? Sí. Algo lo alcanza a divisas. Sí, qué bueno. Acá hay un parque de entretención acá atrás para los niños. Sí, hay juego, hay pasto, hay. Allá atrás están los columpios, que se ven. Ahí hay unos columpios. Hay otro. Otro parque de diversiones. Igual como recomendación, si vienen, jose, las familias cuidan a los niños porque acá igual hay hartos socavones como sea, acequias. Exactamente, exactamente. Así que hay que, tienen que cuidarlos. Además que ya vimos que en la entrada, en la entrada, había lo que dijimos del niño que cayó al canal y no pudo salvarse. Esto pasó hace muy poco. Sí, bajamos hacia allá o vamos hacia acá, a este lado. Sí, hacia la subida porque ahora tenemos que ir a la cruz, que está súper lejos. Ya, bueno, iniciemos la travesía de estancia. El trekking va a ser pero, venimos preparado, venimos preparado. Sí. ¿Seguimos subiendo para allá? Para allá está más bajo. ¿Se va? Sí, venimos. Sí, venimos. Sí, venimos. Mira, ahí está la subida. Acá, como dices, jose, se cuentan muchas historias. De hecho, la principal leyenda que hay acá en este cerro es de que el diablo se paseaba aquí. Decían que el diablo se escuchaba y que se veía que paseaba por esta parte a caballo. Exacto. Por eso también está el cristo del asiento un poco más abajo. Exactamente. Está la piedra del diablo también. Claro, ese es como un testigo de que el diablo se paseaba por aquí. Por este lugar está. Exactamente. Dicen que la piedra del diablo está la huella estampada. Agua ya. Ah, son personas. Hola, buenas Hola, buenas Bueno, de todas maneras ya estamos empezando el poste poste Ajá Y acá Como se cuentan los tipos de los mitos También pueden haber esta cosa ¿Cómo se llaman estos? Esto, a ver si Bájame Perdón ¿Qué cosa? ¿Los duendes esas cosas? Elementales Del bosque Ah, también Son los duendes, las hadas ¿Cuáles son los otros elementos? Mira, los eluches, no sé si son de... Chilenos, esos mitos, José Ese parece que son como mitos mexicanos, parece Mitos mexicanos, los eluches Sí Que son protectores de los bosques Me parece que es de México Sí Me van a disculpar un poco el... La respiración No, no Hay en alguien Lo vi como alguien Sí Lo vi Lo vi así de repente Pero Vamos siguiendo Exacto Hola Buenas 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 Cerraste el auto, verdad Sí Ahí Ahí se fue el, el de la moto, parece Sí. ¿Escaló este dioco? Sí. ¿No está fluctuado? Ah, no. Oh, no. Perdón. Uff. Es que está empinedísimo esto. Sí. Es empinado. No, de por sí es difícil subir. Y como nosotros andamos con pototo. Claro. Nos cuesta aún más. Exacto. Uff. Ay. 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 Bueno, acá estas aguas se ven lentas. Pero estas son las mismas aguas que bajan por allá. Se ven, pero no son lentas. Guau. Jijiji. Adiós. ¿De aquí para dónde es? para allá cosa, pero queda, ¿a cuánto está? ¿a cuánto está? te cuento, a hora y media ya, ok, de verdad, no, está como caminando, casi 40 minutos, así que vamos a tener que ir cortando sí, porque va a quedar demasiado largo, sí, sí, pero ya estamos acá, sí, vamos a ir cortando los fragmentos y nos vamos a quedar una y sin iluminaria, sin memoria, y además que solo mostrando lo que es la caminata, el trekking, exacto en este camino no hay tantos bichos, perdón, ya no hay tantos bichos en este camino ¿hay pasadas o no hay pasadas cosas? como que veo que no hay, ¿no? como que dice que no, ¿no? además están todos cerrados ahí, mira que veo en la escalera, a veces uno sube por la escalera este es la de la villa que está ligada bueno, este lugar igual es bien transitado, por aquí pasan muchas familias caminando después hacia la cruz, hacen trekking diariamente a veces diariamente, a veces diario, semanalmente ¿qué cosa? como si se tiró algo, como una sombra negra así que paso para allá pero justo no lo grabé, ¿no? y justo iba mirando yo para acá, pues toda la... yo iba grabando, jaja, yo no lo grabé ¿no? ¿pero va a ir grabando? sí yo, perdón, dije un usuario, pero... no, está malo el camino está malo, malo, ¿eh? sí, no hay otro... y como consejo, mejor no viniera antes no, vamos a quedar acá pero lo que yo veo, que hemos subido, por ejemplo, el del Naltagua no, pero ese estaba subible pero era ancho ahí hay un puente ah, pero para esa casa ¿ah? sí, no, aquí no vamos a caer no ya, hay dos cosas seguimos oye, la subida wow pero se dice que hay perros por todos lados, sí oye, ya tú acá ¿dónde? ¿en serio? ¿qué viste? un hombre parado wow yo sentí que me estaban tocando pero era... mirá, ahí, ahí, como si estaba parado, mirá ahí, justo ahí un hombre parado pasó lo mismo cuando lo vi allá en el... allá en el tren, andábamos, andábamos pero... ah, ya eh y lo vi parado ahí y el caballero que pasó delante no, no lo vi más después, sí no no, encima pasa oscuro por aquí es lo más sospechoso igual que en la chiquilla ah porque la gente que es de aquí conoce sí hay dos motivos hay dos motivos uno bueno y uno malo también muchos que son medio maldabosos y... claro y transitan oscuro por estos lados que sabe en paquio que sabe en paquio claro yo voy con mi pulo pero... también por ahí por abajo o por acá abajo o allá ¿sabes bueno por ahí? eh... ya bueno esperemos que no nos devolvamos así como хочет hay un pijol en todos los caminos llevan a donde mismo llegan al colorín colorado vamos a ponerlo para el otro lado ¿qué plantean que hay que soltener a los perros? 3X Y con Bototo Hacen lo mejor Ni siquiera con equipo de 3X No, con Bototo No, con Bototo Uy, esto es una cancha Esta es la cancha de aquí Este es trekking al extremo Ah, si, te creo Bueno amigos Venimos muy descansados Hicimos un trekking muy largo Porque como vinimos de noche No conocíamos el lugar Y nos perdimos Solo lo vimos por video nomás Si, lo vimos por un par de videos Y no vinimos de día Para haber recorrido antes Además que dejamos el auto aquí abajo Se va a interrumpir un poquito el camión Pero continúa Ya, ahora si Mira ¿Sabes que es José Chiquillos? Miren Para que Después en el futuro La única parte que me marcó Actividad Aquí en el Que sea en el K2 Fue aquí en esta parte Donde está Donde estaba el Se encontró al niño Que cayó Es el único lugar Que me Que me marcó Campo electromagnético Para arriba no No hubo actividad Así que Y además que Donde pensábamos llegar a la cruz En el trekking nos perdimos Casi llegamos al lado de Tierra Blanca Si Casi llegamos a Tierra Blanca Fue un Un tour bastante largo Agotador Además que el camino Muy malo Muy malo el camino Totalmente lleno de piedras Donde Este Este invierno que pasó Hubieron muchas lluvias Así que hubieron muchos De estos aluviones Y Los caminos quedaron Totalmente Inhabilitados Quedaron Intransitables Así que bueno Llegamos hasta este punto Muchas gracias a todos Por mantenerse En nuestra sintonía No olviden suscribirse Comentar el dedito Arriba Muchas gracias A todos Como siempre Vengo Junto A Esteban Y también Junto a José Luis Y yo soy José Y somos Ruta de los Espíritus Hasta el próximo capítulo Muchísimas gracias Me sigue marcando Me sigue marcando La El K2 Mira ¿Me sigue marcando? ¿Sí? Sí ¿Sigue? Aquí Yo creo Bueno y creo Que es el único Porque De todo el demás recorrido Sí No marcó Ningún lugar más Bueno Igual es un poco difícil Tener 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 esto Es un poco difícil En planicie Tener actividad paranormal Parece que nos conoció El que va a hacer la cabineta Porque casi se sale Del Sí Así que Es un poco difícil En planicie Tener actividad Porque Por lo general Las entidades Buscan techo Y acá no hay ningún lugar Deshabilitado Que esté en abandono Están todas Las casas que hay para arriba Están todas Habitadas Y además Que están Los locales Son comerciales Zona turística Así que Las entidades Por lo tanto Además que tienen Su propia animita No quisimos Ir a interrumpir Las animitas Por el respeto Que se debe Así que Por eso Ahora Yo el único punto fuerte Que marca Mira Incluso te acercas Un poco A este sector Sí Ahí empieza A calmar Como dijimos Al principio Han ocurrido No una Ni dos No Muchas tragedias Claro Exactamente Han perdido la vida Muchas personas Han caído Harta personas A ese Exactamente Lo vimos al principio Que el puente Estaba incluso Un cerrado Sí Así que Bueno Muchas gracias Hasta la próxima Vámonos chicos Que estoy Cansado En todo caso Si hubiese Moído en auto No servía a nada Porque el camino Estaba intransitable Así que No servía a nada No servía a nada Gracias.